Música Yo decido primero abandonar mi pueblo y abandono mi pueblo y me voy a otra isla que es Gran Canaria y abandono mi pueblo, Guimar, porque llega un momento de tu vida que tú ves que ya no hay horizonte en ese pueblo hablamos de los años 70 donde no había posibilidad para una persona transexual desarrollarse ni ser la persona que realmente eras y entonces das un salto al vacío enorme y con 300 pesetas en el bolsillo te coges un ferry te vas a las palmas, comienzas una nueva vida y una nueva vida que te tropiezas de bruces con la realidad con los coletazos del post franquismo del año 77 con la persecución policial, con las palizas en las comisarías con los ingresos en las cárceles y con un rechazo social inmenso hacia las personas LGTBI tenemos que recordar que hasta el año 1979 estuvo aún en vigor la ley de pleurisidad social donde por el mero hecho de ser quienes éramos íbamos a la cárcel y desde entonces hasta allí estamos aquí a Madrid llego en el año 79 llego en abril del 79 y desde unos inicios también bastante duros al final terminas trabajando en salas de fiesta terminas trabajando en espectáculo, en cine, teatro pero el pensamiento reivindicativo existe de siempre hay un periódico de las palmas del 77 que me llamaban en un espectáculo fueron a hacer un reportaje me llamaban Carla, travesti politizado dice que hay que votar siempre por el PSOE o sea que desde allí ya me viene la pedrada la transexualidad en sí misma por definirla es el sentimiento de pertenencia a tu verdadera identidad en este caso mi verdadera identidad de mujer y en el caso de transexualidad masculina un hombre transexual el sentir y el ser no es un sentimiento es el ser ¿cómo lo podría explicar? es que imaginemos que cualquier persona no transexual de pronto una mañana se despertara y tuviera que demostrarle al mundo de que es la mujer que es o el hombre que es y que incluso desde el exterior te nieguen lo que tú afirmas rotundamente al final eso es un poco también la lucha por los derechos de las personas transexuales el decir basta ya a las tutelas médicas, psiquiatras y psicológicas desde la propia autodeterminación de la persona porque tú no necesitas un tribunal ni médico ni de ningún tipo para que tú te manifiestes y vivas realmente como realmente sientes eran unos momentos muy oscuros de la historia de la historia de este país como para tantas personas y donde se inicia un movimiento de lucha donde comienzan las primeras manifestaciones Barcelona año 77 Gran Canaria creo que se hizo una 77, 78 yo estuve aquí en la de Madrid en la del año 79 la primera legalizada fue la del año 78 y fue una lucha continua estábamos luchando con la enfermedad mental estábamos luchando que estaba considerada hasta no hace demasiadas pocas décadas que la homosexualidad era una enfermedad mental que era un trastorno nos encontramos que las personas transexuales aún hoy en día se nos sigue catalogando como una enfermedad mental o al menos así estamos en los libros y en los manuales de trastornos psiquiátricos es verdad que la han descatalogado de los manuales de psiquiatría en el sentido de trastorno de identidad pero hemos pasado a otro epígrafe dentro del mismo manuales de trastorno que es diforia que es el disgusto de ser y parece que por el mero hecho de ser quienes somos estamos disgustadas o disgustados durante toda nuestra vida lo cual es absurdo puede haber personas que tengan una desazón pero no en sí mismo el hecho de ser una persona transexual te tiene que provocar un disgusto pero recordemos que fue el mismo periplo que la homosexualidad pasó de trastornos al disgusto o la desazón de ser homosexual eso no se sostuvo y al final fue eliminado y es una manifestación más del ser humano la orientación sexual y en este caso la identidad de género o la identidad sexual estaba próxima ya se había anunciado y se iba a votar en próximas fechas la ley de identidad de género de 3-2007 del año 2007 que una ley muy avanzada en su momento donde ya no fue necesaria una cirugía de genitales para poder conseguir el cambio de documentación y partida de nacimiento y la compañera Mercedes Gallizo que ahora es compañera de la asamblea de Madrid era la directora general de prisiones entonces digamos con vista de futuro ella se quiso adelantar unos meses antes a lo que era la propia norma en el espíritu de la propia ley que iba a ser votada para que se hiciera una circular para que las personas transexuales en este caso mujeres transexuales que estaban en el módulo de hombres pudieran pasar al módulo de mujeres sin necesidad de ninguna cirugía tal como era el espíritu de la futura ley que se iba a votar entonces me llamó estuvimos trabajando y se hizo una circular que bueno desgraciadamente cuando ella se fue ya dejó de ponerse en práctica porque hay algunas comunidades que tienen competencias propias y había algunos directores de prisiones que no querían saber absolutamente nada con los riesgos que puede conllevar que haya una mujer en el módulo de hombres en una prisión yo creo que es un acto suicida porque es contra su voluntad y además porque puede ser como dije en su momento dobles o triples condenas porque a lo mejor estás pagando una condena por algún acto que hiciste fuera en el exterior y sales con otra condena siendo portadora del VIH yo creo que no se debe ni favorecer ni prohibir así a grosso modo pero sí evidentemente hay que perseguir toda situación que sea de explotación sexual en contra de la voluntad de la trata de las detenciones ilegales de todas aquellas mujeres y hombres como hemos visto también donde se esté forzando una situación y sea en contra de la voluntad ahí todas y todos tenemos que estar absolutamente de acuerdo y tenemos que trabajar y luchar hombro con hombro y luego mi opinión y en personal es que todas aquellas personas que desde su propia voluntad sin ningún tipo de forzamiento ejercen el comercio sexual tampoco se las puede perseguir sea aunque sea contrario ideológicamente a lo que tú piensas desde el principio de la libertad de los individuos y yo sí creo mucho en la libertad de las personas en todos los campos y en todos los sentidos defiendo la libertad de la mujer a poder abortar defiendo la libertad de realizar la eutanasia defiendo todos los tipos de libertades al mismo tiempo garantizando el resto de las libertades las libertades mayoritarias no pueden no pueden digamos llevarse por el camino las libertades minoritarias ¿no? si sobre todo si crees si piensas que las libertades tienen que ser para todos sin excepción no no contemplo los daños colaterales en ese sentido se deben de garantizar los derechos de la madre y los derechos del niño y que no debe haber ninguna intermediación económica de por medio y desde esas bases es como donde se tiene que comenzar a hablar derechos de la madre derechos del niño sin intermediación económica de por medio exilio es quedarte fuera es tener que abandonar tu lugar tu lugar natural y en este caso ustedes os quedaste fuera más que os quedaste fuera os echaron y habéis abandonado vuestro lugar natural que hicisteis un gran trabajo sois unos grandísimos profesionales y fue muy duro y muy triste yo lo viví yo lo viví con ustedes porque yo en la legislatura pasada era portavoz adjunta de la comisión de Telemadrid y recuerdo aquellas comisiones tan duras y recuerdo vuestra lucha tan intensa y como me ibais contando todo como ese director de Telemadrid en aquella primera reunión que tuvo cuando aterrizó en el ente os llamaba compañeros 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 y os estaba haciendo el viaje os estaba haciendo la cama preparando el ere el ere masivo y hay muchas historias de dolor y sufrimiento de personas que al final se les acabó el paro familias enteras y por lo tanto creo que estáis haciendo un importante trabajo ahora en el exilio pero el exilio también digamos tiene esa fuerza la fuerza de que sabéis que la razón os asiste así que adelante de nuevo porque además el tiempo es el encargado en escribir las historias desde la justa razón con lo que nos encontramos es con un muro con un muro de desinformación con la falta de posibilidades del acceso a los libros de registro a los archivos a todos esos archivos que se dejaron de dar en soporte manual a empresas que tienen guardados esos archivos que esos archivos se tienen que abrir los archivos los expedientes personales de las de las inclusas del antiguo patronato de la mujer ¿no? los archivos regionales nos encontramos que esto es una situación que se viene estudiando desde hace mucho tiempo que no es que haya salido a la luz ahora estamos hablando de un estremecedor reportaje en la revista de interview de hace tres décadas 30 años ¿no? de María Antonia Iglesias donde aquellas imágenes de aquel cadáver congelado del manolito que era el que le enseñaban a las madres cuando se ponían muy pesadas diciendo que su hijo no había muerto hay una situación de dramas personales de miles y miles de personas incluso yo diría que hay otro drama añadido ¿no? que todas aquellas madres que en todo este periodo de tiempo tuvieron hijos en la clínica San Ramón en el hospital Santa Cristina la maternidad de O'Donnell en La Paz 12 de Octubre y por cualquier circunstancia vamos a suponer que su niño nació muerto de verdad ¿quién le quita a ella de la cabeza hasta que no le demuestre lo contrario que a su hijo se lo robaron? es un hecho empírico que robaron se estima que hasta 300.000 niños desde 1940 a 1990 en este país fue una votación por unanimidad donde se consiguieron los puntos más importantes sobre todo para la comunidad de Madrid y porque así lo decidieron los colectivos de toda la asamblea en pie todos los grupos parlamentarios en pie aplaudiendo a aquellas madres aquellos hijos que estaban allí y aquellas madres que no paraban de llorar que no paraban de llorar desde los escaños desde la asamblea porque por fin estamos comenzando iniciando un camino como dije para que despierten de esta terrible pesadilla de la que no despiertan nunca quise hacer y quise hacer llegar y sentir a los 130 diputados de la asamblea de Madrid lo que era el dolor y el sufrimiento de esas madres si lo conseguí satisfecha me quedo yo creo que la verdad siempre está en el término medio porque hay que hacer una suma y una resta posiblemente yo creo que sí empíricamente las agresiones han aumentado también al mismo tiempo han aumentado las denuncias porque hay una percepción de que se puede denunciar y antes había la percepción que se echaban saco roto y que no servía de nada ir a comisaría a denunciar de hecho cuando ibas a comisaría denunciar la propia policía te estaba diciendo que no servía de nada de hecho hemos visto como hace un mes y medio una jueza aquí en Madrid a unos gays tres gays creo que eran les dieron tres palizas la misma noche las mismas personas la última en la puerta de la comisaría una patada en la cabeza al grito de maricones de mierda y la jueza dictaminó que no contenía el agravante por homofobia entonces si hay esa falta de sensibilidad para aplicar unas leyes que ya existen y además ya existe el agravante por homofobia porque hay jurisprudencia suficiente pues es que todavía nos queda mucho camino por andar pero a la pregunta concreta que me hacías ¿qué significa esto? yo lo llamo muchas veces el precio de la libertad precio de la libertad de ser visibles y al final ahí hay una historia envenenada porque al final si eres visible eres objetivo y eres centro de diana al final también los que persiguen los que machacan los que dan palizas los que hacen los delitos violentos de odio a lo mejor también están persiguiendo que tú des un paso atrás que tú retrocedas que tú te vuelvas para los armarios pero ya estamos en un momento que ni un paso atrás ni para coger impulso estamos en un momento que siempre va a ser para adelante y que no vamos a perder ninguno de los derechos adquiridos sino que todo lo contrario vamos a seguir vamos a seguir avanzando pero es el precio de la visibilidad es el precio de la libertad y porque al final porque al final todas estas nuevas leyes que afortunadamente se van votando y van saliendo adelante estas pequeñas reacciones que quedan como ese colegio de Arcorcón o como esos obispos que trasnochados de Getafe de Alcalá que hacen circulares que luego ni les firma el arzobispado de Madrid ni se las sostienen menos mal que todavía alguien conserva la razón al final es en el fondo porque se les se les escapa digamos la situación del chiringuito porque si no no se explica de ninguna de las maneras como hay personas que pueden estar en contra de educar en el respeto a las diferencias queda mucho camino queda por hacer efectivas esas leyes queda porque se reglamente todo lo que se ha votado las dos leyes de Madrid la ley integral de transexualidad que el partido socialista llevábamos presentando durante dos legislaturas que el partido popular las había votado en contra que por fin en esta legislatura vio la realidad y se convirtió en la ley más avanzada de toda España la ley de la LGTBIfobia contra la LGTBIfobia del 14 de julio la de transexualidad del 17 de marzo se tiene que reglamentar se tiene que cumplir ya hemos registrado ya registrado sendas comparecencias para que nos hablen del desarrollo y cumplimiento de dichas normativas en materia de infancia en materia de menores la pobreza infantil la situación de las familias madrileñas la de los recortes las residencias de menores que hemos denunciado por activa y por pasiva esos contratos licitaciones de contrato que se están dando únicamente por el criterio precio luego pasa lo que pasa al centro maternal norte donde claro se dan estos contratos así y luego nos encontramos que las empresas que contratan contratan a lo que contratan contratan a tres profesionales en vez de a cinco y sucedió de que los fines de semana solamente había dos personas por la noche y los propios informes técnicos de la comunidad de Madrid valoraron que si había un incendio no había capacidad para evacuar a esas 96 menores embarazadas y con bebés recién nacidos por lo tanto una desgracia a la vista que afortunadamente nos sucedió que desde el PSOE del grupo parlamentario denunciamos y a los tres días estaba el director del AMAS esta nueva agencia el AMAS que recuerda un poquito al pasado la agencia madrileña de atención social puso a dos trabajadores más pero que pasa que hay que actuar a golpe de denuncia que cuando vamos descubriendo las grietas es cuando van funcionando no yo creo que es el deber de un gobierno regional estar encima realmente como hay que estar y dar la calidad de los servicios y no escatimar de una manera escandalosa en este tipo de contratos de residencias de menores porque son los menores que están protegidos y tutelados por la comunidad de Madrid y ¡Gracias!